Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo Gracias y muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través de la radio Cadena 3 y sus plataformas digitales. Hoy nos encontramos en la capilla Nuestra Señora de la Piedad ubicada en calle Esquiú 930 de Barrio Poirredón de esta ciudad de Córdoba. Hermanos, las lecturas de este octavo domingo durante el año nos invitan a revisar nuestra vida de relación dentro del hogar, del trabajo, de la sociedad en la que nos movemos diariamente. Jesús nos invita a mirar los hechos para que luego poder sacar una propia y buena conclusión. Nos pide de manera especial, primero, mirar nuestras propias faltas porque es necesario purificarnos de mente y espíritu y realizar actos de bondad y justicia. Para esto es necesario detenernos, hacer silencio interior, entrar en contacto con nosotros, rescatar nuestra libertad, recuperar la energía interior y bregar para los que estén en contacto con nosotros para que nosotros tengan una vida más humana y llevadera en medio de tanto dolor. Por todo ello, quien conoce a Jesús aprende a ser sencillo y humilde para que siempre reine el amor en la relación con el prójimo. El bien no brota de nosotros espontáneamente, lo hemos de cultivar y hacer crecer en el fondo del corazón para transformar nuestras vidas escuchando a Dios que nos invita a hacer silencio para que su palabra inunde nuestros corazones. Interioricemos la vida y de esta manera hacerla más humana. Debemos tener presente en cada Eucaristía el sentido del amor más grande que nos regala Dios, mostrando de manera especial la fragilidad humana a la que fue sometido Jesús para salvarnos. Poniendo de un modo especial todos estos pensamientos y enseñanzas de la palabra de Dios, nos disponemos a recibir a nuestro padre obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien va a presidir esta Santa Misa y lo hacemos cantando. Señor, el Señor está aquí derramando su amor sobre ti y cantemos para él, lloremos a una voz 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 Y cantemos a una voz, ah, ah, Padre, venga tu reino, ah, ah, Padre, venga tu reino. Todo el mundo proclame su amor, que hoy sentimos en este lugar. Y cantemos a una voz, cantemos a una voz, ah, 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 Padre, venga tu reino, ah, ah, Padre, venga tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz, que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Y pidamos perdón al Señor por las veces que no escuchamos su voz y nos desviamos del camino que nos ha marcado a cada uno para transitar en esta vida. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise brillar. Perdón por teachers que al buscar los míos no quise brillar. Señor, porque soy así, que yo como un ciego no se comprende. Señor, duele mi esperanza, la bendición mirada que crece el papel. Señor, duele mi esperanza, la bendición mirada que crece el papel. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, basta a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, basta a los hombres. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor, rey celestial y los padres poderosos, señor rey celestial y los padres poderosos. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor, el hijo de Jesucristo, poderoso de nuestro Dios. Señor, el hijo de Jesucristo, poderoso de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor, el hijo de Jesucristo, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor, el hijo de Jesucristo, poderoso de nuestro Dios. Señor, el hijo de Jesucristo, poderoso de nuestro Dios. Señor, el hijo de Jesucristo, poderoso de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Oremos. Depositemos nuestras súplicas y necesidades para que por medio del celebrante lleguen a Dios nuestras peticiones. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz. Y que tu iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura del libro del Eclesiástico que vamos a escuchar, se nos muestra como cada hombre es auténtico de acuerdo a su forma de vivir y proceder con los demás. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se zarandea la criba quedan los residuos. Así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. El horno pone a prueba los vasos del alfarero y la prueba del hombre está en su conversación. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. Así la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlo razonar. Porque allí es donde se prueban los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar Dios Altísimo a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos. Se mantendrá fresco y frondoso. Para proclamar que justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. En la lectura de la segunda carta a los Corintios, escucharemos cómo Jesús nos concede la victoria sobre el pecado y la muerte. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por él no serán vanos. Es palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas nos dice que no debemos mirar las fallas ajenas, sino mirar cada uno sus propios errores y corregirlos, viviendo en la buena obra que puede cada uno arrancar de su corazón. Amén. 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 Jesús hizo esta comparación, ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro, cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos con atención la explicación de las lecturas que acabamos de escuchar de parte de nuestro obispo. Nos ayudará a comprender mejor el sentido de las mismas. Queridos hermanos, para comprender mejor el Evangelio que acabamos de escuchar, conviene tener en cuenta el contexto de este pasaje. El contexto es lo que en el Evangelio de Lucas se llama el sermón de la llanura, que es el equivalente al sermón de la montaña que encontramos en el Evangelio según San Mateo. En ambos discursos está como la carta magna del reino, es decir, las actitudes que debemos tener, que debemos procurar, que debemos cultivar para seguir realmente a Jesús. Ahora, qué bueno es descubrir esto de que hay distintas maneras de presentar el mensaje de Jesús, Jesús, pero es el mismo mensaje. Es una diversidad que nos ayuda a adentrarnos en el corazón del Señor, en sus enseñanzas, desde distintas perspectivas. Y en el pasaje que hemos escuchado, tenemos, en primer lugar, dos advertencias. La primera de ellas es cuidar de no caer en cegueras. Cuando nos aferramos a veces a posturas personales, a miradas muy sesgadas, cuando incluso a veces cedemos frente a ciertas ideologías, nuestra mirada queda centrada en eso y se produce como una suerte de ceguera. Ya no podemos ver otra cosa, sino eso que nosotros afirmamos incuestionablemente. Y entonces se cumple la advertencia de Jesús. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en un pozo. Todo es bueno tenerlo presente para saber modular siempre nuestras propias apreciaciones, nuestras propias opiniones y estar abierto a otras miradas, a otras perspectivas. Lo otro que el Señor advierte es lo que podríamos decir, el no tener una altísima autoestima que nos lleve a caer en desmesuras y en autorreferencialidades. Cuando creemos que tenemos la verdad y que nadie nos tiene que enseñar nada, lo que dice Jesús, el discípulo no es más que el maestro. Cuando el discípulo llegue a la perfección será como el maestro. Una buena advertencia para no agrandarnos de esa manera que termine haciéndonos también insoportables a los demás porque siempre creemos tener la justa, la precisa. Después vienen algunas recomendaciones. Esto de cómo corregir, cómo corregir a los demás. Y la sentencia del Señor es hacerlo con humildad, en primer lugar, con coherencia. Si tenés una viga en tu ojo, no podés señalar la paja en el ojo de tu hermano. Coherencia. Buscar con humildad, reflejar lo mejor posible la enseñanza del Señor y desde ahí, con delicadeza, tratar de corregir. Es un poco la misma enseñanza que encontramos en el Evangelio de San Mateo cuando se habla de la corrección fraterna. Dice que hay que corregir, pero dice para ganar el corazón. O sea, una corrección no es para descargar nuestro fastidio, para echar en cara las cosas que creemos los demás han hecho mal, sino para ver cómo podemos hacer que esa persona descubra que quizá lo que ha hecho no es lo más correcto. con delicadeza, con mansedumbre. Después también nos da un criterio de discernimiento, muy interesante. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, como un árbol malo no puede producir frutos buenos. Y esto está en la línea de lo que escuchábamos en la primera lectura. Dice que la persona se conoce por su conversación. Es decir, los criterios que muestra, las apreciaciones que hace, y eso ya nos permite tener una mirada acerca de las intenciones más hondas del corazón. Y estas son como sentencias de la sabiduría popular. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol mal no puede dar frutos buenos. Sabiduría popular nos hace acordar un poco algunos pasajes de esa obra tan querida por nosotros como es el Martín Fierro. Hay una serie de dichos que sí sé, pero si esto es evidente, esto es así. Claro, pero solo que estas cosas de la sabiduría popular presentadas por la palabra de Dios tienen toda la garantía de la inspiración divina. No es solamente la sensatez humana, sino esa sensatez llevada a plenitud por la inspiración divina. Y después, otra cosa importante de este pasaje es el relieve que el Señor da al corazón. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio, el corazón es el símbolo del centro de la decisión de una persona, donde esa persona decide sus actitudes delante de Dios y en relación a sus hermanos. Entonces, se señala que es sumamente importante que ese corazón sea bueno y que desde esa bonda salga todo lo bueno delante de Dios y para los hermanos. Preciosa es la enseñanza. Ahora, es necesario pedir al Señor esa limpieza de corazón. Es necesario pedir, perseverar en la limpieza de corazón. Más, es bueno, procurar purificar continuamente nuestro corazón y dejarnos purificar. A veces, las correcciones que podemos recibir nos ayudan a encontrar el punto justo. A veces, las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, que a lo mejor juzgamos como adversas, resultan también purificaciones que nos ayudan a centrarnos más en lo fundamental. Y esto de la centralidad del corazón es realmente una cosa importantísima. Y esa limpieza, esa pureza de corazón, se va consiguiendo a través de un proceso, no es de un instante para otro. Quizá en un instante está la decisión de abrirse, pero llegar a eso está bien fruto de un proceso. Qué lindo tener en cuenta esto cuando estamos cerquita de la cuaresma, porque la cuaresma nos va a hacer vivir un periodo en donde se nos invita a que revisemos para dejarnos purificar, para purificar nuestro corazón. Y qué bueno también que nuestro corazón esté siempre atraído por lo que es verdadero, por lo que es bueno y por lo que es lindo, por lo bello. Cuando cultivamos la verdad y practicamos el bien, hay una belleza que nosotros también espontáneamente lo decimos cuando una persona procede así en la verdad y con bondad, decimos es una bellísima persona, independientemente de su aspecto físico. Puede ser que sea una persona que ya por los años ha decaído en su apariencia física, pero si están estas actitudes, uno decimos es una bellísima persona. Y es bueno también tener presente lo que dice ahí el Señor, en el sentido de que de un corazón malo sale la perversidad y la fealdad. Hay muchas cosas feas y esas cosas feas salen de corazones desviados, de corazones que han tranzado con el mal. Así como la bondad se identifica prácticamente con la belleza, también la fealdad es muestra de la maldad. Y después esta sentencia que es como una máxima de oro, de la abundancia del corazón, habla de la boca. Qué lindo buscar tener un corazón lleno de verdad, lleno de bondad, lleno de belleza, para que eso salga. Como decía la primera lectura de la conversación, se ve la calidad de la persona. Qué bueno, un corazón lleno. Un gran santo y pastor, San Francisco de Sales, allá por el siglo XVII, decía que siempre había que empezar por el corazón. Él no era muy partidario en la reforma de la propia vida, de empezar por el tema de las penitencias y de las privaciones. Quiero decir, empezar por el corazón, porque es del corazón de donde sale todo, como dice Jesús en el Evangelio. Y dice también por ahí San Francisco de Sales, el que tiene el corazón del hombre, tiene todo el hombre. Qué bueno que nuestro corazón esté en manos de Jesús. que el que tenga nuestro corazón, sea Jesús. El que tiene el corazón del hombre, tiene todo el hombre. Qué bueno. Y si miramos a la Santísima Virgen, vamos a ver que ella guardaba en su corazón y meditaba para poner por obra lo que veía y escuchaba. Un corazón tomado por Dios, un corazón tomado por Jesús, que había tomado carne en sus entrañas. Qué lindo esto. Y decíamos, estamos cerca ya de la cuaresma. Próximo miércoles, miércoles de ceniz. Un tiempo de gracia y de misericordia. Esa misericordia es el amor gratuito de Dios por nosotros. Antes que nosotros hiciéramos cualquier cosa, Dios nos ha amado. Antes de venir a la existencia, Dios nos pensó con amor. Qué bueno es descubrir esto. Ahora, la misericordia dice relación también a nuestras fragilidades, a nuestros pecados, porque la misericordia cubre nuestras fragilidades, nuestros pecados. Ahora, hace muy poco, el Papa Francisco, en una de sus homilías matutinas, decía, pero no hay que abusar de esa misericordia. Dice, bueno, total Dios perdona a todos, hagamos cualquier cosa. Dios perdona. No. Es bueno tener también presente lo que por ahí dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a los gálatas. De Dios, nadie se hurla. Entonces, sí, su misericordia es acogedora, supuesto que nosotros tengamos la actitud de humildad, de reconocer nuestras propias faltas, de dolernos, no necesariamente con un dolor sensible, sino desaprobando lo que hicimos mal y con un propósito de cambio. Es decir, esto que reconocemos que no estuvo bien, transformarlo, rectificarlo. Entonces, sí, tenemos acceso pleno a esa misericordia que nos renueva y que en el tiempo de cuaresma se nos ofrece de un modo especial. También para que vayamos haciendo un proceso que si durante la cuaresma nosotros llegamos a celebrar el sacramento de la reconciliación, a confesarnos, no sea una práctica mecánica, tradicional, con minúsculas, porque bueno, siempre hacemos eso, siempre se hace eso, sino que sea realmente una actitud del corazón. me ha revisado, he descubierto estas fragilidades, realmente las desapruebo, quiero cambiar, le pido al Señor perdón por lo que hice mal, pero también y sobre todo su gracia que transforme mi corazón y lo haga más bueno, porque del corazón bueno el hombre saca las obras de su onda. Entonces, un tiempo de purificación y un tiempo de entrenamiento también en la cuaresma para ponernos en sintonía con la propuesta del Señor y para saber sobrellevar las cosas de todos los días con ánimo. Algunas felices que nos alegran y bendito sea Dios, Dios quiere que gocemos de lo bueno que Él nos regala, pero a veces hay cosas que son difíciles, que son adversas, que nos resultan contraria a lo que esperábamos. ahí también tenemos que ejercer la paciencia, la actitud de ofrenda y la confianza en Dios que nunca abandona a sus hijos. Entonces decimos, bueno, la cuarema es tiempo de entrenamiento para vivir una vida realmente confiada, puesta en las manos de Dios, el corazón en las manos de Dios una vida centrada, Señor, que realmente nuestro corazón esté en las manos del Señor misericordioso. Y esta Eucaristía la celebramos en esta comunidad que honra a la Virgen Santísima en este título Nuestra Señora de la Piedad. Y esto de la Piedad evoca enseguida las imágenes entre las cuales se destaca la que está ahí en la Basílica de San Pedro, la Pietá de Michelangelo, una bellísima obra escultórica. Ahora, ¿qué representan las imágenes de la Piedad? A la Virgen Santísima teniendo en su regazo a su hijo Jesús crucificado y muerto. Y entonces seguramente el corazón de la Virgen descubrió así experiencialmente lo que costó la obra de nuestra redención. El apóstol Pedro, escribiéndole a los primeros cristianos, decía que nosotros no hemos sido rescatados con oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesús. la Virgen fue quien mejor entró en este ministerio. Entonces, qué bueno que nosotros acudamos a ella porque tiene de parte de Jesús en la cruz precisamente el encargo de un oficio maternal. Ahí tienes a tu hijo. Y entonces que acudamos a ella confiados para que interceda por nosotros y para que nos ayude a tener un corazón bueno, un corazón que se parezca al corazón de su hijo. Pero eso es obra de nuestra libertad también. Por eso las palabras que también desde la cruz Jesús le dice a su discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Entonces, vayamos a la Virgen a pedirle que nos alcance la gracia de tener un corazón como el de Jesús. Que ese sea nuestro trayecto y nuestro propósito en esta cuarema que está por empezar para que nuestra Pascua sea realmente una Pascua de alegría. Que así sea. reafirmamos nuestra fe en Dios rezando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue justificado, muerto y sepultado, resenció a los infiernos, ante el ser día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de ver a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Te pedimos por la Santa Iglesia en el mundo entero, para que junto al Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares Pedro y Ricardo, sacerdotes, diáconos y consagrados, puedan ayudar al pueblo de Dios a acercarse a su palabra. Oremos Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Por nuestra patria y sus gobernantes, para que puedan ver y reconocer los errores, de manera que sin lastimar al prójimo, puedan dar soluciones favorables en cada caso particular. Oremos Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Escucha, Señor, a tu pueblo que en distintas naciones sufren por diversos motivos, climáticos y de falta de comprensión en su administración. Oremos Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Te pedimos Señor, por las personas que sufren la esclavitud, ya sea física o espiritual, para que puedan ser escuchados y ayudados a salir de tan terrible frágil. Oremos Señor, que sepamos ver nuestras faltas. hagamos vida lo que nuestro Papa Francisco nos dice para esta cuaresma que el miércoles próximo comenzaremos a transitar. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos y dirijámos a la Pascua de Jesús. Hagamos prójimos de nuestros hermanos y hermanas y que pasan dificultades compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Oremos Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Te pedimos Padre que junto con nuestros obispos vivamos con alegría la gracia de la beatificación del obispo Angeleli, de los sacerdotes Longueville y Muriás y del laico Pedernera. Oremos Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Te pedimos Señor por esta comunidad que hoy nos recibe y que comparte esa celebración para que descubriendo errores y virtudes puedan seguir compartiendo su vida diaria. Oremos Señor, que sepamos ver nuestras faltas. Recibe Señor nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima concédenos lo que humildemente te pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia eucarística y con la presentación del pan y vino en la mesa del altar ofrecemos nuestras vidas con sus trabajos, alegrías y necesidades para que seamos testigos de la vida divina construyendo la paz. Señor, que nuestra vida sea para una tienda simple reta para que tú puedas llenarla llenarla con tu vida para que tú puedas llenarla 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 con tu música Señor, que nuestra vida sea que briga suelta por el aire para que tú puedas sembrarla sembrarla donde quieras para que tú puedas llenarla llenarla donde quieras Señor, que nuestra vida sea así llenarla entre tus manos para que tú puedas formarla formarla a tu manera para que tú puedas formarla formarla a tu manera en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre todopoderoso Dios nuestro que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos ya que nos concedes la fuente del mérito por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como redentor a tu propio hijo y quisiste que él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado para amar en nosotros lo mismo que amabas en él con su obediencia filial recuperamos los dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder por eso unido a los coros de los ángeles y a los santos cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oscana 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 bendito que viene el nombre del señor con todos los cantos cantamos para él bendito y bendito en el nombre del señor con todos los cantos cantamos para él oscana 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 o señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe tanciamos por la muerte y por la muerte de los pecados creciendo a Jesús Dios está aquí tanciamos como la heredina de Dios tanciamos como la María de la Santa tanciamos como los así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Carlos aquí presente los obispos auxiliares Pedro y Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con humilde confianza digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes nos saludamos mutuamente deseándonos la paz no tengas en Dios la paz de parte de Dios por medio del celebrante y lo compartimos aquí en el templo Como deseamos, les llegue a todos los que nos acompañan a través de la radio, especialmente a los ancianos, enfermos, privados de libertad y a todas aquellas personas que por algún motivo no han podido acercarse a un templo en este Día del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios se va a parar para sanar. Nos acercamos a recibir el cuerpo y sangre del Señor, alimento que nos dejó en la última cena. Símbolo de amor, que nos da fuerza y ánimo para seguir los caminos marcados por Él. Lo hacemos cantando. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Símbolo de amor, que nos da fuerza y ánimo para seguir los caminos marcados por Él. Para todos aquellos que no han podido recibir el cuerpo sacramentado de Jesús por diversos motivos, los invito a rezar esta oración de comunión. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas de manera espiritual. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, divino Salvador. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de las emisoras que integran la cadena 3 y sus plataformas digitales. La misma será retransmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. Nos encontramos en la Capilla Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en calle Esquiú, 930 de Barrio Boirredón, de esta ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la Capilla Nuestra Señora del Leoreto, del Seminario Mayor, ubicada en Avenida Hipólito Yurigoyen, 64 de Barrio Nueva Córdoba. Si yo no tengo amor, no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminará, el amor está y el eterno nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminará, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Junto con toda la Iglesia de Argentina, recemos la oración por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios Para amar a todos sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio y construyendo la paz Concédenos la sabiduría del diálogo Y la alegría de la esperanza que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos Señor, cercanos a María Que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina Jesucristo, Señor de la historia Te necesitamos, amén Oremos Saciados con el alimento de la salvación Te pedimos Padre de misericordia Que por este sacramento que recibimos en la tierra Nos hagas participar de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor los bendiga y los proteja Amén Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia Amén Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos Permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Habiendo concluido la celebración aquí en el templo Con la bendición del celebrante Regresamos a nuestros hogares y a nuestras tareas diarias Convencidos que para dar buenos frutos Debemos aprender a ver nuestros defectos Sin apresurarnos a juzgar las faltas de nuestro prójimo La misa del próximo domingo será, si Dios quiere Desde la Capilla Nuestra Señora de Loreto Seminario Mayor Cito en Avenida Hipólite Urigoyen 64 De Barrio Nueva Córdoba Muchas gracias por habernos acompañados Y que tengan una feliz y bendecida semana Yo tengo una madre que me ama Me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama La madre de Jesús Que me ama, que me ama 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 Que me ama, con su tiempo amor Tú tienes una madre que te ama Te ama, te ama La madre que te ama La madre que te es tu